Ok. Perros, bienvenidos a un nuevo video, aquí Jacy Cavazos. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a ver tema de juguetes, en específico de la línea de NECA, pero basándose en el cómic The Last Running. Fue un cómic que sacaron hace poco, en donde describe los últimos momentos de las tortugas. No quiero dar mucho tema, pero queda una sola tortuga y se llama The Last Running y va en busca de venganza. Está increíble el cómic, el cómic se volvió a involucrar a Kevin Eastman. De hecho, él hizo toda la mayoría de las portadas. Era una idea que él tenía desde hace muchísimo tiempo y apenas la pudo implementar. Y la línea le fue, bueno, el cómic le fue tan, tan chingón que hasta van a hacer un videojuego basándose en el cómic. Adicional a eso, están haciendo las figuras y acaban de introducir las nuevas cuatro tortugas. Que los diseños, no estoy 100% convencido, pero bueno, es algo nuevo, algo fresco y vamos a esperar a cómo va el cómic. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de esta figura. ¿Y por qué estoy tan emocionado? Porque nos acaba de llegar y acaba de salir hace unos días. Entonces, me encantó que lo veamos haber conseguido así de rápido y para subirla aquí al canal. Porque estuve buscando y solamente he visto ahorita unos reviews en inglés. Entonces, ojalá seamos el primero a recibir un video hablando de esta figura. Este es The Last Running. Este es el Sinjabot Patrol. La verdad, me gusta muchísimo este diseño de cajas como lo están haciendo con la línea de cartoon. Que bueno, aquí no se puede, me apreté unas ahí arriba. Y la línea de cartoon está haciendo como referencia a las portadas de los VHS. Y esta está haciendo referencia obviamente al cómic. Otra cosa que está haciendo muy chingón en esta línea en particular de The Last Running es en un lado de la caja, si se fijan, tiene este diseño. Entonces, si tú coleccionas la línea completa y pones todas las cajas, es una imagen continua que se ve que está bastante chingona. Y la ilustración es por Ben Bishop. Ben Bishop, si mal no recuerdo, es el que está haciendo el dibujo, el arte de los cómics. Pero bueno, perros, empezamos a ver esta figura. Ok, entonces, esta es la portada de la caja. Está un poquito diferente porque, mira, se puede abrir. Y la verdad se ve muy chingón este tipo de diseño. Viene una foto en la parte de adentro y viene obviamente la figura, ¿no? Luego, a un lado viene este diseño de The Last Running. Del otro lado, es lo que les comentaba, viene el dibujo. Que si tú juntas toda la línea completa, vas a poder hacer una imagen continua juntando todas las cajas. En la parte de atrás viene fotografías del producto. Y mi parte favorita es que en la parte de abajo ponen el nombre de todas las personas que estuvieron involucradas en la creación de este juguete y este empaque. Vamos a leer unas. El director es Randy Falk contra Bursamit. La escultura fue por Paul Harding. La pintura fue por Geoff Trapp y Mike Puzo. Los prototipos por Roger Fernández. Como siempre lo comento, Roger Fernández creo que hizo la mayoría de los prototipos. La fotografía fue por Stephen Mazurek. Mazurek, perdón. La ilustración fue por Ben Bishop, que hizo la línea y el intentado. Y Intintado. Entintado. Entintado. Y Luis Antonio Delgado es el que hizo todos los colores. Este, y el empaque lo hizo Travis Haspack. La verdad está muy chingón. Esta figura creo que sirve la pena, pero la caja no la tienen, señores. Estas cajas sí, júntenlas. Y pues vamos a sacar la figura. ¿Sí la vas a abrir? Sí, obviamente la va a abrir. De la caja. Yo pensé que no. No, porque como la caja está cerrada. Eso es un punto que acá decía Ángela. Las cajas son así de este estilo, en donde no se ve directamente la figura. No me duele nada, 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 nada abrir y sacar la figura y verla. Cuando son empaques como estos, que ya hemos hecho videos, donde vienen las dos figuras, que se ve directamente la figura, sí me hubiera gustado coleccionar la caja sellada completamente y tal vez tener una adicional de abierta, pero es mucho dinero y no vamos a hacer eso. Porque antes yo coleccionaba todo en caja, nada abierto, pero esta línea está tan, 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 pinche chingona, que sí la quiero abrir y sacarles y hacer un display perrísimo, porque adicional a eso, van a sacar los dioramas y todo eso, que se me hace muy chingón. Ok. La parte de adentro, esta sí no la vamos a sacar, porque es simplemente rojo, ¿no? Y pues aquí está la figura con todos sus accesorios. Viene la parte más tediosa de todo, es arrancarle todos estos plastiquitos, cortarlos y ahorita regresamos perros. Ok, entonces ya estamos viendo la figura. Ahorita la estuve analizando y tuve que utilizar un poquito de agua caliente, que es uno de mis métodos favoritos en vez de la secadora. ¿Por qué? Porque la secadora siento que hace muy aguado el plástico y en vez de ayudarte te puede perjudicar. Entonces, cada quien tiene su forma, ninguna de las dos es correcta. Digo, mejor que la otra. Las dos están bien. Sí, lo dije pésimo, ¿verdad? No lo hagan en casa. No lo hagan en casa, mejor mándenmelo a mí, yo lo hago un review, lo veo y se los mando. Pero sí, no, no, la verdad, sí. Esta figura está increíble y ahorita vamos a tocar el tema. Entonces, vamos a empezar por la figura. Entonces, vamos a ver todos los detalles de la figura, porque tiene un chingo la escultura y adicional. Viene con un accesorio que no he visto en ninguna otra de las figuras de NECA. Ahorita lo vamos a tocar. Entonces, esta es la parte de enfrente. Como se fijan, hay un chingo, un chingo de detalle en esa figura. La cara, el pecho, la panza, las piernas. Se me hace que la escultura está increíblemente bien hecha. El lado, los brazos. Si se fijan en los hombros, hasta se le vela como la estilo tubería de los hombros, que está muy chingón. Pero para mí, la parte más chingona de todas es la parte de atrás. Se fijan, la columna vertebral viene como salida, como si estuviera con un exosqueletón, con todos sus pouches del cinturón y las piernas. La verdad, esta escultura se me hizo muy, muy bonita. Está muy, muy, muy perfeccionada. Está muy chingona, muy parecida al cómic, que eso es obviamente lo que están tratando de hacer. Sin embargo, ahorita, no lo puedo tocar muy bien porque todavía no lo hemos abierto. Siento que el tamaño, no sé si vaya a escala con la figura del Ronin, pero cuando labramos la figura del Ronin vamos a hacer un comparativo, porque siento que está muy chiquita. Pero bueno, esta es la escultura, se me hizo muy, muy bonita. Y ahorita vamos a ver, ¿qué vemos? ¿Accesorios o articulación? Articulación. Articulación. Bueno, vamos a ver la articulación. La articulación siento que se van a quedar un poquito hacia atrás, como yo me quedé. Vamos a empezar por la cabeza. La cabeza tiene el movimiento doble, que es en el cuello y, digo, en la cabeza y en el cuello. Esto es la parte, esto es lo máximo que puede ir para abajo. Y esto es lo máximo que puede ir para arriba. Para arriba no tiene la mejor articulación, sin embargo, es más que suficiente. Esto es a lo que me refiero, que es doble articulación en la cabeza, porque tiene en el cuello, en la parte de abajo, y en la cabeza, en la parte de abajo. Bueno, o sea, arriba en el cuello y abajo en el cuello, ¿no? Por eso tiene muy buena articulación y tiene una movilidad impresionante. Ahora, venimos a los hombros y a los brazos. Por el tema de la escultura de los hombros, no se puede hacer la T completita, pero puedes abrirla realmente lo suficiente. Tiene movilidad en el bíceps, tiene una articulación en el codo, que es 90 grados, y tiene la articulación en la muñeca, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Ahora, aquí ven la parte que me interesó muchísimo. Cuando yo estaba jugando con esta figura, pensé que no tenía muy buena articulación en el pecho, pero se aflojó y tiene una articulación impresionante. Esto es completamente hacia abajo y esto es completamente hacia arriba. Tiene muchísima movilidad en el pecho y en la cintura tiene movilidad hacia los lados, ¿no? Luego, puede hacer completito el split, ¿no? Como Jean-Claude Van Damme. Tiene movilidad en el muslo, tiene doble articulación en las rodillas y aquí me gusta ver si se puede fijar. Esta fue la parte que más pegada estaba, me costó mucho trabajo. Si se fijan, tiene como unas partes en donde se ve la parte de abajo del plástico que es azul. Eso pasa por dos razones. Una, porque como saben, esta figura está pintada a mano y la pintura se va desgastando con el uso. Y dos, porque estaba muy pegada la pintura hacia otras partes de la pierna y eso hizo que también se despegara mucho, ¿no? Aparte, eso tiene la movilidad de las patas hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados para ponerla en posiciones muy, muy dinámicas. Ahora vamos por la parte de accesorios. Esta es la espada con la que viene. Es una espada, se me hace, pues, bastante genérica, pero es la que utilizan en el cómic. Adicional, eso viene con su estuche para su sheath, para la espada. Igual, bastante genérico, pero me encantan este tipo de detalles donde la puedes guardar por completo. Ahora viene su pistola. Y algo que me encantó también es, como si fijara, cuando hablamos de los detalles de la figura, la pistola se puede guardar en su sheath del lado de la pierna, del muslo. Este tipo de detalles, como les digo, diciendo, me fascina. Para no tener todos los pinches accesorios ahí tirados y regados si se pierden, que los puedas guardar en donde deben de ir. La espada con el sheath va en la parte de aquí atrás. Tiene un orificio en donde se mete. Y tú ya la puedes poner en cualquier posición completamente derecha o de lado, ¿no? Vamos a ponerla derecha, se ve perro, si se ve diferente. Ok. Entonces, estos son los accesorios de pistola y espada. Adicional a eso, viene con dos cabezas extras. Esta es una de ellas. No me acuerdo muy bien en el cómic, pero siento que son como los Elite o los normales. Tienen esa variación en los cascos en el cómic, pero no me acuerdo si especificaban cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Y adicional a eso, viene con esta cabeza que se me hizo la mejor, la más chingona de todas. Porque viene como si estuviera completamente desmadrada. Se le rompieron la madre a esta. Pero aparte, es exactamente la misma cara que sale en el cómic. Sale por nada más una toma, pero sale donde se ve lo del ojo. Y la parte de un lado donde está completamente rota. Y viene esta parte. Este es un mouser de los nuevos del cómic, pero solamente viene la cara. Me imagino que va a ser como un accesorio para una figura después o algo van a ser. Porque en la parte de abajo viene con su orificio para poderse poner en alguna parte. Entonces, eso es lo que me causa mucha intriga, saber para qué va a ser esta cara. Porque en la caja no viene en ninguna de las fotos este accesorio. Luego vienen cuatro manos. Vienen unas completamente cerradas en forma de puño. Y vienen otras dos semiabiertas para agarrar la espada y la pistola. Sin embargo, si se fijan, están moldeadas como para agarrar pistolas, no espadas. Entonces, esto es lo único que ahorita que pongamos la espada quiero ver. Y por último, ¿se acuerdan que les dije que vino un accesorio muy diferente a lo que estamos acostumbrados? Viene este accesorio que son dos stickers. ¿Y por qué vienen estos dos stickers? Porque dependiendo de la cara que le pongas, es dependiendo del sticker que debe de ir en el pecho. Que debe de ir exactamente en esta parte del pecho. Si estás utilizando esta cara, es el segundo sticker. Que es el de abajo, que parece como una forma de pájaro. Y si estás utilizando la cara que yo voy a utilizar, que es este casco que se me hizo la más chingona, debes de utilizar el sticker de arriba. Así es como deben de ir, pero obviamente vienen con esas opciones para que tú lo pongas como quieras. Y NECA muy inteligentemente está haciendo esto como para que compres varios y le vayas poniendo sus stickers. Entonces, pues vamos a ponerlo y vamos a dar nuestras conclusiones. Ok, entonces ya se lo pusimos. Este es el sticker que debe de ir con esta cara. Que esta cara se me hizo la más chingona, obviamente porque tiene color rojo. Bueno perros, ahorita llegamos a la parte donde le vamos a poner una calificación. Y al final del video vamos a hacer un viral de la figura en otras posiciones. Este, pues mira, para la articulación yo creo que sí le voy a poner un 9.5. Es la mejor articulación que he visto en general de todas las figuras que he abierto de NECA. De el diseño le voy a poner igual un 9. Porque está impresionantemente bien hecho y aparte está idéntico al cómic. Este, los accesorios le voy a poner un 8. Porque vienen poquitos, sí vienen con unos accesorios interesantes. Pero siento que a comparación de lo que nos han dado, estos han sido como los accesorios más mínimos, se podrá decir. Y calificación final, le doy un 8.8. Shit, random shit, 8.8. Pero bueno perros, ahora sí este es el final del video. Les quiero pedir de favor que se suscriban, que le den like. Nos ayudan muchísimo en hacer este tipo de videos y este contenido. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, no se olviden de dejarlos en los comentarios. Y pues eso es todo perros, nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Suscríbete al canal!